El día de ayer, precisamente en la Junta de Cabildo, se solicitó por parte del síndico municipal Rodolfo Molina y algunos regidores la renuncia voluntaria del secretario, la cual no se puede ser voluntaria, ¿verdad? Realmente, ayer lo discutimos ampliamente en la reunión de Cabildo, donde realmente el mismo oficio manifestaba que, de acuerdo a la propia ley, el propio Cabildo puede destituir a un funcionario, como es el caso del secretario, u otras personas. Claro que en otros temas le corresponden al ejecutivo, que es el presidente municipal, y en ese sentido no se puede hacer nada por parte de Cabildo. Y en el caso de la renuncia, también se le daba la oportunidad para que él se defendiera, y él fue muy claro al preguntarle a cada uno de los regidores, bueno, ¿cuál era el punto principal? ¿Por qué lo querían sacar? Y realmente no hubo una justificación clara de ninguno de ellos. Cada quien le dio vuelta por otro lado, algo manifestaron en algún sentido, pero no fue muy clara, no hubo justificación. Y la otra cosa que me quedó muy clara a mí es de que todos, todos, incluyendo al propio síndico y a los regidores que estaban en contra, todos manifestaron que había hecho un excelente trabajo el secretario, que había logrado trabajar arduamente a favor del municipio. Y ellos hablaban de lealtad, que únicamente era del presidente, cuando realmente el secretario, pues, es el trabajo del municipio. La cuestión aquí importante es que no se entiende que es el funcionario para servir a la gente del pueblo, no para servir únicamente a Cabildo. Entonces, es un tema que a todos nos compete, y pues realmente ya al final se tomó la decisión, por parte de ellos, de poder destituir al secretario en ese sentido. Claro que no fue unanimidad, hubo también algunas gentes que no estuvieron de acuerdo, y que realmente le reconocemos que tengan ese tipo de voluntad, y que tengan esa decisión propia.